Y pasemos a noticias muy gratas, el Festival Petronio Álvarez llega a sus 20 años, el más importante evento de la música del Pacífico en Cali tendrá novedades en su vigésima versión. Esta es la razón por la cual hoy está en duda por parte de la Secretaría de Cultura de Cali la realización del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez en la Unidad Deportiva Panamericana. Desde el año pasado, en el 2015, cuando se hizo una pista para atletismo de menores, se redujo la parte del escenario del Petronio Álvarez a la mitad, perdimos 4.500 metros. El secretario de Recreación y Deportes Silvio López le sugirió a Luz Adriana Betancur, titular de la Cartera Municipal de Cultura, un nuevo espacio para realizar esta versión 20 del festival. Él nos hace un planteamiento de mirar la unidad deportiva Alberto Galindo, que es la que está detrás del velódromo, detrás del Coliseo del Pueblo, es un terreno que está sin construir y sobre el cual podríamos instalar el escenario para el concurso musical y la parte de gastronomía y demás muestra. Pero ello implicaría nuevas inversiones para adecuar el terreno y dotarlo con las características que hoy demanda, aparte de los 3.000 millones de pesos que cuesta la realización del Festival Petronio Álvarez. En dos semanas se conocerá el lugar en donde se realizará la versión 20 del Petronio Álvarez. ¡Suscríbete al canal!